Un saludo muy especial de parte de Tirit Music para el Ecuador y el mundo entero Y ahora todo el mundo vamos a bailar, vamos a gozar con las palmas arriba Si, si, si señor Gracias a Dios soy soltera, vidita soy soltera Gracias a Dios soy soltera, vidita soy soltera Que les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata Que les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda palomita Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda palomita Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud La copa adentro Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa adentro Salud Gracias a Dios soy soltera, vidita soy soltera Gracias a Dios soy soltera, vidita soy soltera Gracias a Dios soy soltera, vidita soy soltera Que les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata Que les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda palomita Por esta banda, por la otra banda, la alegría es la que manda palomita Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa adentro Arriba, arriba Abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa adentro Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud, la copa adentro Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud, la copa adentro Arriba, arriba, abajo, 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 abajo